Hola, buenos días o tardes o noches donde estén, desde unas montañas lejanas. Los saludo, me llamo Rubén Mendoza y quiero que no olviden que hay un taller muy especial con la gente de la Escuela Nacional de Cine desde este 2 de noviembre, en Cali, con otros tres autores, todos amantes del cine y de las vías libres del cine. Un abrazo grande y nos vemos por allá.